El político, y como político tengo que hacer política y electoral, porque todo lo que hago tiene un fin satisfactorio a mis vecinos y que lógicamente ellos se sientan contentos para que luego puedan, cuando tengan que pasar el examen, dentro de un año y medio, pues ese examen sea aprobado y un aprobado alto. Quiero decir con esto, ya fue hecha la oportunidad que me han dado ellos, sin que estoy seguro, yo estaba preparado, Vivo en un maravilloso lugar, si quieren venir aquí, empiezo a hablar, ciudad jardín, en plena tierra. Calma, pa, de una puta mierda, calma, pa, de una puta mierda, wow, wow, wow. Si gritas, aunque sea un poco, te van a atar, atar muy corto, si gritas, aunque sea un poco, les estás rozando el esploto. Vivo en esta jodida localidad, aplica en mi minigón, wow, wow, wow. El que no tiene móvil, a ti no vale pana, se miran desde arriba porque no demuestras tu felicidad. De pantalones sin planchar, eres algo a eliminar. Al principio me reía, ahora me escuece, casualidad, esto siempre fue el TPP. Pasas armando impunemente, no ha venido a mi presente, me ha pegado, me ha multado, me ha llamado a basura. Es un pueblo de alto estado, meninos, estará a su altura. Las fiestas facronales son maniobras paramilitares, al alcalde es un imbécil y es que lo ha elegido el pueblo. Hay un gozzer batería sin acústica, hay un gozzer batería sin acústica, pero se parezca al guguen gen, guguen gen, guguen jaminaru. No puedes hablar para dar tu opinión, eres una menaca si te salas del montón y ya lo dijo el ayuntamiento. El montón lo pongo yo, el montón lo pongo yo, el montón lo pongo yo. Villasín se va bien, aquí nunca pasa nada, ciudad jardín, demasiado abonada, ciudad jardín, demasiado abonada, ciudad jardín. Gracias. 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 Gracias.